Veo a los chicos bien, veo a los jugadores con muchísimas ganas de empezar, de trabajar, de mejorar, de competir y en esa línea estamos trabajando psicológicamente, técnicamente, tácticamente y a nivel físico también. Lo que estoy viendo es que es un grupo muy compacto y es un equipo que sabe lo que quiere, que está muy unido, que tiene los objetivos muy claros a corto, medio y largo plazo, que sabe que el camino no va a ser fácil, que va a ser complicado y eso a mí me da mucha tranquilidad. El ver un grupo que tiene una idea clara y que va a trabajar y va a luchar por ello, pues nos vamos a encontrar seguramente con una liga muy competitiva, como es siempre con grandes rivales y con grandes equipos, pero también nos vamos a encontrar con un Valencia también muy competitivo que va a estar peleando hasta el final. Nos hemos encontrado con un grupo de profesionales tremendo, cuando uno muchas veces está en casa es como que a veces no le apetece mucho o no tiene ganas y nos hemos encontrado un grupo de jugadores, yo hablo por los juveniles, que hemos estado haciendo trabajos por Zoom o por... pues hemos visto un grupo muy profesional, que lo ha hecho, que se ha interesado, que ha preguntado, que se ha estado preparando y eso quiere decir mucho de los valores que está implementando la Academia. Nos enfrentamos a un rival como el Villarreal, que ya nos conocemos, que hemos jugado en pretemporada con ellos, sabemos, nos conocemos ambos cómo vamos a poder salir o qué podemos planear para sacar el partido hacia adelante, pero bueno, yo prefiero jugar contra este tipo de partidos en los que ves al jugador a un nivel de profesionalidad, a un nivel en el que el talento se iguala y creemos que es la mejor manera de saber si ese futbolista ante estos rivales tienen capacidad de proyección para la temporada que viene a seguir en este club. Tanto el cuerpo técnico como yo estamos muy orgullosos de que haya muchos jugadores que hayan hecho la pretemporada con el primer equipo, que los tengan en cuenta, que lo hayan visto, que les guste y eso a nosotros nos da una satisfacción de poder haber hecho el trabajo muy bien. Estamos viviendo una época en la que el Valencia va a contar mucho con jugadores jóvenes y eso hay que valorarlo en su justa medida porque creemos que los chicos de la academia de aquí de la ciudad deportiva siempre han tenido esa fama de tener un jugador muy competitivo que ha llegado, a lo mejor no ha tenido la posibilidad de triunfar en el Valencia, pero sí que lo ha hecho en otros equipos y creo que es una academia donde sacan muy buenos talentos y muy buenos futbolistas y creo que el Valencia se ha dado cuenta de eso y los va a dar protagonismo, les va a dar paso a esos tipos de jugadores que tengan proyección y puedan aportar cosas al Valencia. ¡Gracias!